Dos meses después de la desaparición del submarino Ara San Juan, Argentina crea una comisión en el Parlamento para investigar las causas de la tragedia. El sumergible habría sufrido un accidente en el Atlántico Sur, donde perdieron la vida sus 44 tripulantes. Hoy salió publicado en boletín oficial el tema de la bicameral, que es a nivel Congreso, que fue promovida también por los familiares. Eso también tiene sus objetivos de investigación. Al momento fueron contactadas cinco empresas que tienen personal y medios idóneos para este tipo de búsqueda, tanto con sensores que busquen de vida, detecten en el lecho marino, y que después se pueda visualizar e inspeccionar su vacua. Las familias de los desaparecidos temen que la colaboración internacional toque a su fin. Rusia es el único país extranjero que ayuda en la búsqueda con medios materiales a través del buque Yantar y el vehículo Panther Plus operado remotamente. Se está terminando parece la búsqueda y queremos que lo siga a Rusia, pidiéndole y darle la gracia que están acá buscando y que no se retiren. Por eso estamos acá ahora. Y queremos que lo encuentre. El presidente nuestro que nos abandone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!